Hola, buenas noches, soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente damos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. Nos interesa mucho tu opinión, así que no dejes de escribirnos a noticias.kwtv.com.mx Esperamos todos tus comentarios. Hoy es jueves 2 de mayo y estos son nuestros titulares. Por la mañana, el presidente Barack Obama llegó a nuestro país, donde sostuvo una reunión a puertas cerradas con el presidente Enrique Peña Nieto. Miembros del CENTE amenazan con radicalizar sus propuestas si hay detenciones. Además, Honda anuncia una inversión por más de 400 millones de dólares para la creación de una nueva planta automotriz en Celaya. Y en los deportes, el Cruz Azul busca llegar en óptimas condiciones a la liguilla. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvieron por la tarde el primer encuentro bilateral en el Palacio Nacional. En el encuentro privado participan los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, así como el Procurador General de la República, Jesús Murillo. El resultado de este encuentro bilateral fue una declaración conjunta donde ambos mandatarios coinciden en la necesidad de forjar una relación económica cercana y productiva, y para ello decidieron establecer un diálogo económico de alto nivel en el ámbito ministerial. Asimismo, discutieron la importancia de trabajar conjuntamente con su socio canadiense para convertir a América del Norte en la región más dinámica y competitiva del mundo, y al mismo tiempo buscar la conclusión para este año de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico. Los mandatarios también enfatizaron la importancia de continuar actuando contra la delincuencia organizada transnacional, hacer mayores esfuerzos contra los flujos financieros ilegales, así como ponerle un alto al tráfico de armas. Por su parte, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador demandó al presidente Barack Obama que cumpla con su compromiso de una reforma migratoria y garantice el derecho universal a la vida. En su cuenta de Twitter dirigió al mandatario estadounidense un informe básico sobre la situación del país, donde destaca que la crisis continúa, porque no hay democracia y se mantiene la misma política de corrupción e injusticia a favor de muy pocos. López Obrador también aseguró que la economía lleva 30 años sin crecer, lo que produjo desempleo masivo, migración, pobreza, descomposición social, inseguridad y violencia. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron que radicalizarán su movimiento si detienen a profesores que actualmente tienen una orden de aprehensión en su contra. Esta radicalización significaría un mayor número de planteles en paro, toma de más edificios y acciones en la capital del país. La CENTE agregó que en la Ciudad de México habría muchas complicaciones debido a las marchas frente a las embajadas, así como oficinas de gobierno. Ante estas declaraciones, la Comisión Negociadora anunció que las autoridades se comprometieron a dar una respuesta a sus planteamientos, a más tardar el próximo miércoles 8 de mayo. En otras noticias, la empresa automotriz Honda anunció la inversión de 470 millones de dólares para edificar una nueva planta de transmisiones en la ciudad de Celaya, a menos de dos años de que inició la construcción de una ensambladora en el mismo lugar. El vicepresidente de la automotriz japonesa, Tetsuo Iwamura, aseguró que esta será la tercera planta de transmisiones en Norteamérica y generará aproximadamente 1.500 empleos directos. El anuncio fue hecho esta mañana ante el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. En información internacional, fuerzas afganas y pakistaníes se enfrentaron durante siete horas cerca de un puesto fronterizo en la provincia de Nangar, al oeste de Afganistán. En el primer balance, un soldado afgano murió y varios elementos de ambos bandos resultaron heridos. El enfrentamiento, que inició anoche y concluyó en las primeras horas de este jueves, se produjo por un ataque afgano a un puesto de control pakistaní, señaló Islamabad, mientras que Kabul sostuvo que obedeció al intento afgano de fortificar un paso fronterizo. La frase positiva del día de hoy es de Buda. Lo que somos hoy viene de los pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos actuales construirán nuestra vida mañana. La vida es la creación de nuestra mente. No te vayas porque después de una breve pausa regresamos con lo mejor del mundo deportivo.